Era vaquero, pistolero, actor y seguramente habrás oído su nombre. Su fama se extendió por todo el mundo, especialmente en una época en la que el viejo oeste fascinaba a todos. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy conoceremos un poco la vida de Buffalo Bill. Agarren sus sombreros, ajusten sus cinturones y limpien el polvo de sus botas. Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Infancia Difícil El 26 de febrero de 1846 nació William Frederick Cody, a quien más tarde conoceremos como Buffalo Bill. Su infancia fue de todo menos normal. Cuando solo tenía 11 años perdió a su padre debido a una complicación de heridas de arma blanca. Tras la ley de Kansas, Nebraska, que declaraba a todos los territorios estadounidenses autónomos en todos los asuntos, incluida la esclavitud, se desató un gran debate en todo el país. Pronto se formaron reuniones en todas partes para debatir la cuestión. Cuando le preguntaron qué pensaba, el padre de Bill expresó su opinión, que era contraria a la esclavitud. Esto desencadenó una gran revuelta. Acabó involucrado en una pelea y resultó gravemente herido. Más tarde, Bill acabó perdiendo a su padre, que, aunque herido, sobrevivió. Pero eso no fue suficiente. Las complicaciones causadas por sus heridas empeoraron su estado y eso bastó para que falleciera. Primer trabajo y matrimonio Con la muerte de Isaac, William se vio obligado a abandonar sus estudios y trabajar. Empezó a trabajar en el Pony Express, una empresa de correos que entregaba cartas en un tiempo récord. 10 días El chico llevaba mensajes a caballo para la empresa de transportes Major & Russell. A pesar de ello, existen contradicciones, según las cuales Bill no empezó a trabajar en el Pony Express hasta los 14 años. De todos modos, ahora con 14 años y en busca de más dinero, Cody intentó convertirse en militar, pero fue rechazado por su edad. Sin embargo, como era persistente, se le asignó espiar a los indios y aportar información sobre ellos para ayudar en las guerras indias. Y permaneció en ese trabajo hasta 1867. Detalle que un año antes, en 1866, se casó con Louisa Frederici, esposa que mantuvo hasta su muerte, experimentando algunos problemas, por supuesto. El hombre pasaba demasiado tiempo alejado de su mujer y sus cuatro hijos, algo normal en aquella época. Sin embargo, en 1904, cuando por fin consiguió pasar algún tiempo en casa, William estuvo a punto de divorciarse. Alegando que su mujer había intentado envenenarle, todo el asunto se convirtió en un gran escándalo en su momento, más aún cuando algunos periodistas desenterraron los historiales de consumo de alcohol de Cody. Como era un gran héroe norteamericano, acabó siendo encubierto por la mayoría de los periódicos, y la causa judicial no siguió adelante. El juez le desestimó, diciendo que no tenía pruebas suficientes para tomar una decisión. La pareja consiguió reconciliarse y permaneció unida hasta 1917, año en que murió Cody. Nace una leyenda Un año después de casarse, Cody, de 21 años, se dio cuenta de que había una oportunidad de ganar mucho dinero, y estaba relacionada con la construcción del sistema ferroviario del estado dorado. Todos los trabajadores del lugar necesitaban alimentarse, y la carne más abundante era la del búfalo, o bisonte americano. Así que William, con su fusil Springfield calibre 50, que más tarde recibió el nombre de Lucrecia Borgia en honor a la obra de Victor Hugo, y a la noble italiana, se convirtió en explorador oficial del Kansas Pacific Railroad con la misión de llevar carne al ferrocarril. Pronto, Cody empezó a cazar bisontes, y a pesar de sus habilidades de caza, obviamente no fue un comienzo fácil. Además de ser joven, no tenía nadie que le enseñara, pero poco a poco el chico lo fue haciendo bien. Se calcula que en año y medio, William entregó unos 12 búfalos al día a los trabajadores. En 8 meses, había matado a algo más de 4.000 bisontes americanos, y un día, en 30 minutos, mató a 48. Con el tiempo, Cody acabó ganándose el apodo de Buffalo Bill, y poco a poco su nombre se hizo tan famoso, que empezó a viajar por todos Estados Unidos. El problema era que su foto no viajaba junto a su nombre, obviamente, así que esto habría espacio para que otros se hicieran con tal título. Un impostor El falso Buffalo Bill más famoso fue William Comstock, que vivía en el mismo lugar que William Cody. Los dos llegaron a competir matando bisontes para ver quién era el verdadero poseedor de ese título. Y Cody demostró por qué le llamaban Buffalo Bill, matando un bisonte a cada 7 minutos. Un total de 68, 20 más que Comstock. A pesar de tanta matanza, se descubrió que Bill apoyaba las medidas de conservación y la implantación de una temporada de caza. E incluso, casi al final de su vida, llegó a arrepentirse de haber matado tantos bisontes para los trabajadores y en sus espectáculos, lo que contribuyó a la casi extinción de una especie que contaba con más de 50 millones de animales. Serie de Libros Con fama de ser un gran tirador y un cazador consumado, Buffalo Bill también trabajó para el ejército estadounidense, patrullando a los soldados que iban tras los indios en las guerras indias. El detalle es que sentía vergüenza y tristeza por sus enemigos, porque creía que tenían que ser libres. Cody llegó a decir lo siguiente a un periodista del Dallas Morning News. Nunca he hecho una patrulla con un grupo de soldados persiguiendo indios, la que no me sintiera un poco avergonzado por mí mismo y mucho más triste por ellos. En una de estas patrullas, William se topó con unos indios dispuestos a atender una emboscada a los miembros del tercio de caballería y con certeros disparos salvó a sus aliados. Un acto que le valió una medalla de honor y, de 1868 a 1872, Bill sirvió realmente como soldado en las guerras indias. Durante este periodo conoció a Ned Buntline, un novelista que viajaba a Nebraska tras Wild Bill Hickok, para escribir sobre el pistolero. Sin embargo, por accidente oyó hablar de Buffalo Bill y se interesó por buscarlo. El novelista conoció a Cody en 1869 en un tren de California a Nebraska. Los dos acabaron haciéndose amigos y Ned, impresionado por las historias de su amigo, inició una nueva serie de libros, Las aventuras de Buffalo Bill, el rey de los hombres de la frontera. Sin embargo, no todo lo escrito en esta serie es cierto. El escritor ha aumentado un poco los hechos e incluso se ha inventado algunas hazañas. Más tarde, en 1871 a 72, Cody aún cazaba con la realeza rusa que realizaba una visita a Estados Unidos. Incluso dicen que fue el gran duque Alexei quien rompió el rifle Lucrecia Borgia. Sus espectáculos En 1872, Ned invitó a William a interpretarse a sí mismo en historias del viejo oeste. A pesar de ser un actor aficionado, Bill convenció al público que disfrutó con el espectáculo lo que aumentó su familia del viejo oeste en el país. Y siguió haciendo espectáculos hasta el año 1876 cuando volvió de nuevo a las guerras indias. Dicen que fue para adquirir nuevas historias de batallas. Cody se unió al quinto de caballería en el sur de Wyoming y lideró al grupo contra algunos guerreros Cheyenne. Esta fue la batalla en la que William arrancó la cabellera al guerrero de pelo amarillo y después gritó por Custer. En honor a la batalla de Little Bighorn, conocida como la masacre de Custer. Cuando volvió al escenario con una nueva historia, el público enloqueció y adoró la nueva obra. Y viendo el potencial de ese entretenimiento para hacer dinero, Cody empezó a expandirse. Espectáculos en todo el mundo Cody contrató a verdaderos guerreros indios, pistoleros y vaqueros para que le ayudaran. Y su espectáculo tenía ahora las proporciones de un pequeño pueblo del viejo oeste. El nombre del espectáculo era El salvaje oeste de Buffalo Bill. Y en 1883, el explorador comenzó a ser dirigido por Nate Salisbury, quien expandió aún más el evento. De esa manera recorrieron el país haciendo grandes espectáculos e incluso salieron al mundo. El grupo realizó una gira por Europa en 1887, donde incluso actuaron para la reina Victoria en Londres, que llevaba dos décadas sin ser vista por el pueblo de su reino debido a la muerte de su marido. Quedó tan encantada con la actuación que solicitó otra en vísperas de las fiestas del jubileo, e invitó al rey de Bélgica, Grecia, Dinamarca y al futuro kaiser alemán Guillermo II. Y aunque los nativos eran los villanos de estos programas, Bill nunca escondió su admiración por ellos, que eran retratados como grandes guerreros y con una cultura muy rica. Esto fue de gran importancia para el respeto de la población norteamericana hacia los nativos norteamericanos. Su legado Después de 30 años de gran éxito, un grave accidente de tren interrumpió los espectáculos. Esto, la mala gestión de William y el crecimiento del cine, acabaron con el negocio. Sin embargo, fue de suma importancia para que los estadounidenses y el mundo no olvidaran nunca el viejo oeste. Y Buffalo Bill también fue muy importante en otros ámbitos. Por ejemplo, fue uno de los primeros en invertir en la conducción de agua a los lugares y granjas más áridos. Aunque mató muchos bisontes, intentó concienciar a la gente de que es necesario un periodo de conservación. Estaba a favor de la libertad de los nativos norteamericanos e incluso apoyaba abiertamente la igualdad entre hombres y mujeres, como declaró a The Milwaukee Journal en 1898. Es tan importante para los estadounidenses que incluso han bautizado una franquicia de la NFL, Liga de Fútbol Norteamericano, con su nombre, los Buffalo Bills. Buffalo Bill, que nombre tan fuerte, ¿verdad? Para unos un villano y para otros un visionario que acabó convirtiéndose en héroe. ¿Conocías ya esta increíble historia? Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!